Espero que les guste porque esto no para, Baila en Casa 5, vamos arriba Que el destino me la traería y que un nuevo camino me llevaría Gitana, porque no me dijo también que un día se iría y que solo dejaría ballas en mi piel Gitana, le pido que lea otra vez estas manos que ya se ven Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña Gitana, me hablaba usted de ella Gitana, me dijo que el destino me la traería y que un nuevo camino me llevaría Gitana, porque no me dijo también que un día se iría y que solo dejaría ballas en mi piel Gitana, le pido que lea otra vez estas manos que ya se ven llenas de vacíos porque ya se fue Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña Gitana Gitana Gitana, dime lo que va a pasar mañana, cuéntame si ella tiene ganas de encontrar mi abrazo que la extraña Gitana 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 Gitana